Música Coara, no me mando a taja, no me caeran, no me caeran Coagare, no me caeran, no me caeran, no me caeran Dar o vieixene, o hijane, o ñandú vaco, amba, endereje A gendú, o peru, pioye, endere, apetata, o hueja A iguare, gendú, pa majane, o peixarón, derepe, nai Dar o vieixene, o hijane, o ñandú vaco, amba, endereje Guapa, ñandera, peja, su bointe A ñan en candilata, peo, mi miro Eta itembae, debe jae, sembae, y xandai guay O imene, de tamante, xemosa, soba Amo, ju, guapé, nande, yo, yae O pa, ñandú vaco, amba, endereje O pa, ñandú vaco, amba, endereje O pa, ñandandú vaco, amba, endereje La bandera peja su boite Hanyan en kandilata peo mi miro He ta iten ba e Bebe ha esen ba eishan da ikuai Hoy mene De ta mantese moza soba Amo hu huapé Nande yo ya hai Hoy mene De ta mantese moza soba Amo hu huapé Nande yo ya hai Nande yo ya hai Amo huapé Gracias.